...del municipio de Chihuahua. En observación de la cantidad de críticas en los medios, este grupo de inicio quiere hacer un exhorto al licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para defender a nuestro gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, el licenciado Caballero Torral y Jurado, y decirle que no está solo y que en congruencia con el Estado de Derecho de esta facción de regidores independientes nos sumamos a la intención y al esfuerzo expuestos por nuestro gobernador en el combate a la corrupción e impunidad que presentó ante la prensa nacional el pasado 8 de enero en la Ciudad de México. Rechazamos cualquier acción o voluntad contraria al desarrollo de Chihuahua que manipulan y constriñen los procesos para que expulsionarios corruptos eviten enfrentar la ley y las consecuencias del despojo perpetrado contra la economía y la confianza de los chihuahuenses. Como ciudadanos y representantes de los chihuahuenses solicitamos a las autoridades competentes agilicen y transparenten las acciones para la extradición del exgobernador César Duarte Jaques.